La cabalgata de la Feria Real 2022 partirá a las 8 de la tarde desde el acceso central a las instalaciones portuarias para discurrir por toda la avenida Virgen del Carmen hasta llegar a la Rotonda del Milenio, continuando hasta la portada del Parque Feria donde finalizará para dar paso al acto de encendido de alumbrado extraordinario que lucirá en el Real. El cortejo festivo será abierto por efectivos de la Unidad de Caballería del Cuerpo Nacional de la Policía, seguidos por integrantes de las asociaciones de caballistas de la ciudad con equinos y enganches. Estos darán paso a cinco pasacalles gigantes, un pasacalles infantil, cuatro charangas, una banda de música, tres grupos bolivianos de baile y otro más nacional. En lo que se refiere a las carrozas tomarán parte en el desfile de este año 26 unidades, de las que 11 serán artesanales, 11 profesionales y 4 comerciales. Toda la comitiva contará con la cobertura tanto de la Policía Local como de Protección Civil, así como de operarios de la Empresa Pública de Limpieza, Algesa. Una vez finalizada la cabalgata y las 12 de la noche, el alcalde José Ignacio de Andalucía, acompañado por la Teniente de Alcalde y Delegada de Ferifiestas, Juan Acid, las reinas infantil y juvenil y sus respectivas cortes de honor, procederán a pulsar el telemando que encenderá tanto la portada como el alumbrado extraordinario que lucirá en el Real durante toda la semana, con lo que quedará oficialmente abierta la Feria Real de Algeciras 2022.